El Top 5 de Estados Unidos es presentado por Restaurante Paparazzi, ubicados en calle 70 Este San Francisco, entrando por la iglesia de Guadalupe en calle 50. Cuentan con las mejores pizzas artesanales y las delicias de la mejor comida italiana. Ricas lasañas, deliciosos risottos y las más variadas pastas, además de exquisitos postres, los podrás encontrar en Paparazzi, donde la estrella eres tú. Reservaciones al 397-338-5 y 397-3387. ¡Fight them! ¿Sure you're up for this? ¡Hell no! ¡Whoa! Star Wars The Force Awakens El Top 5 de Estados Unidos fue presentado por Paparazzi, las mejores pizzas artesanales y las más elaboradas delicias de la comida italiana, están en Paparazzi, donde la estrella eres tú. Calle 70 Este San Francisco, entrando por la iglesia de Guadalupe en calle 50. Recibe un 15% de descuento en tu visita al decir que viste esta promo aquí. Reservaciones al 397-338-5 y 397-3387. Y en este 2016 disfruta como toda una estrella de cine en Paparazzi. Nuestro detrás de las cámaras sigue explorando el gran estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Producción que sigue rompiendo récords de taquilla en todo el mundo. Este es nuestro detrás de las cámaras aquí en boletodescine.com, donde el cine está mejor que nunca. ¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 1! I started actually stunt training just a few weeks after I found out I was going to star in Star Wars. ¡1, 2, 3, 2, 1! Four hours a day, four days a week. Kickboxing and then climbing. ¡Action! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!